Alta en el cielo El azul un ala El color del cielo Así en el alto Aurora y racial Punta de flecha El aurio rostro imita Y forma estelar Al purpurado cuello El ala es paño El águila es bandera Es la bandera De la patria mía Del sol nacida Que me ha dado Dios Es la bandera De la patria mía Del sol nacida Que me ha dado Dios Es la bandera Es la bandera De la patria mía Del sol nacida Que me ha dado